Y cerramos nuestra emisión con la Salsa del Mundial, invitados con Violeta González en nuestros estudios. Nos encontramos el próximo fin de semana con mucha más información mundialista. Una excelente semana para todos. Buenas noches. La Salsa del Mundial está en Telepacífico Noticias. Un saludo muy especial a todos los televidentes. El día de hoy me encuentro con Edison y William. Yo estoy contentísima porque son los chicos de Son Raíces. Muchachos, ¿cómo están y cómo han vivido este Mundial? Excelente, excelente. Bueno, y esperando que Colombia gane su partido este próximo martes, ¿ok? Con la gente de Son Raíces, la gente que los pone a bailar y a gozar. Gente de Son Raíces, para mí sería importantísimo saber exactamente ustedes cómo están alentando a nuestra selección Colombia. Bueno, todos los días, por lo menos yo soy uno de los que tiene una pantalla bien grande y todos los partidos nos lo estamos viendo. Y estamos a ritmo de Salsa Choque, gozándonos el Mundial. La Merced, la Merced, el mercado, la Merced, la Merced. Y el mercado, la Merced, la Merced, la Merced. Y el Mambo, la Merced, la Merced, la Merced. Y el Mambo, la Merced, la Merced. Chicos, después de esa última canción que fue Mambo, la Merced, que se viene de nuevo, ¿cuál es el éxito que podremos esperar todos? Bueno, bueno, después de nuestro éxito, Mambo, la Merced se viene de algo sabroso. Con lo que estamos trabajando se llama El Pueblo no se rinde, carajo. El Pueblo no se rinde, carajo. Y pague, pague impuesto, carajo. Oye, porque subió la gasolina y el salario no. Y si se compra carne, no se compra arroz. Y bueno, esto es lo que se viene con Son Raíces, la gente de Mambo, la Merced. Definitivamente es una canción bastante interesante y más en el marco de lo que acaba de suceder son las elecciones. Chicos, muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido todo por el momento para Telepacífico Noticias, informó Violeta González. Hasta pronto.